¿Sabes dónde estás! en esto es radio 1 extra radio 1 en la voz de los latinos dove stead ¿tú sabes dónde estás? ¡y mi dedo! en20x en Virginis en la voz de los latinos dovet Hola, hola familia, ¿cómo están? Les hablo a su amigo de siempre, el Nisbe, invitándolo a que escuchen nuestro segmento musical de 2pm a 4pm, los Rumberos de Oro. Dime mi hermanito, ¿qué se cuenta? ¿Cómo dice aquí en la lucha mi hermano? ¿Tú traes tú un coro? Un corito, sí. ¿Qué decía, qué decía el niño? Extrarradio 1, Extrarradio 1, Extrarradio 1, en la voz de los latinos que se escucha desde el honga hasta Hong Kong. ¿Te lo digo otra vez? Dime. Familia, los quiero mucho y no se olviden, de 2pm a 4pm los estamos esperando para que se vacilen y los formen bien, 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 bien. Chao familia, un besote grande. Chao. Hermano, eso que volar. Aquí en la lucha mi hermano. Horribísimo. Aquí estamos, vamos a ver.